Está viendo ese vaso desechable Tomó cada onza de mí, me botó Dijo que sería inolvidable Y creo que tenía la razón De cero a cien pa' superarte yo primero Pero ¿Cómo acelero este proceso? Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Cada gota de mis dolores se evaporan Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Pero el recuerdo está tatuado en mi memoria Por más que yo trate de olvidar El tiempo parece no avanzar Por la carretera con turbo Siento que no llego al destino De cero a cien pa' superarte yo primero Pero ¿Cómo acelero este proceso? Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Cada gota de mis dolores se evaporan Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora Pero 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 ¡Sigo bebiendo pa' olvidarte a cien por hora This is for you Sion pa' This is too easy You know who it is King Cowan Dímelo a eso The one No te olvides de mí No te olvides de mí